Tras su separación de Ingrid Coronado en 2015, Fernando del Solar decidió darse una segunda oportunidad en el amor y revelar cómo es actualmente su relación con la madre de sus hijos, Luciano y Paolo Katia Mani Coronado. La pareja conformada por Ingrid y Fernando comenzó de forma ficcional cuando condujeron el programa Sexos en Guerra, de 2002 a 2005. Un año después volvieron a encontrarse en Venga la Alegría, matutino donde su relación se fortaleció, luego de que Coronado se divorciara de Charlie López. Aunque Fernando del Solar se encontraba en planes de boda con la conductora Ivete Hernández, en 2008 decidió cancelarla y dar a conocer su relación con Ingrid Coronado, con quien contrajo nupcias en 2012. Desafortunadamente, a finales de ese mismo año, Fernando fue detectado con cáncer de pulmón, situación que lo llevó a dejar el programa para recibir tratamiento. Esta y otras fueron algunas de las pruebas que llevó a la pareja a vivir un calvario, que terminó separándolos en 2015. La relación entre ambos se deterioró a tal grado que ninguno de los dos pudo convivir en lo profesional, por fortuna, ahora la expareja limó asperezas por el bien de sus hijos, según testimonios del mismo Fernando Hechos frente a la cámara de Ventaneando. Todo muy cordial, entendimos perfectamente que lo mejor por el bienestar de ellos es que ambas partes estén bien. Aunque el proceso legal de su divorcio pronto llegará a su fin, el conductor de MVS aseguró que ahora los dos se enfocan más en disfrutar a sus hijos y desean mantener todo en paz. Después de toda la guerra que uno puede sufrir en un divorcio, gracias a Dios las aguas se calmaron y estamos disfrutando mucho más de nuestros hijos. Asimismo, aseguró que nunca se ha deslindado de sus responsabilidades de padre y que aporta la cantidad necesaria para los gastos de sus hijos. Siempre he aportado, nunca he dejado de aportar. Lo que es toda la escuela, colegiaturas, inscripciones, doctor, todo eso siempre lo he pagado yo, siempre, aunque he estado sin trabajo dos años, siempre yo lo he cubierto. Con información de Hola y El Imparcial anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.